bienvenidos a con dos pelotas un posca para hablar de fútbol en andújar bueno pues traemos un programa especial de con dos pelotas y bueno la ocasión lo merecía está la gente aquí en andújar pues aún poco que no sabe lo que ha pasado y que quién mejor persona para explicarnos lo que el protagonista cristian martínez qué tal cristian buenos días qué tal buenos días pues nada vamos a empezar un poquito aunque en andújar es ya de sobra conocido ha tenido ha ganado a la afición en pocos partidos que ha defendido la camiseta del liturgis para la gente que escucha el programa si alguno no es de andújar o son de la gente de andújar que vive fuera y siguen en liturgis tiene 19 años no asiste en agosto de 2024 este año cumple 20 y era un jugador bastante joven pero que que tiene una bastante experiencia en el mundo de fútbol no con varios equipos a tu espalda no hombre que llevo jugando de chico vamos al final en mi casa se ha vivido eso el fútbol mi padre no lo he encurcado desde chico y empecé pues con 17 años firmé en fortuna después me tiré hasta la mitad de temporada allí con ellos en tercera siendo juvenil de tercer año y me firmó el atlético del peleño después terminé terminé mi etapa de juvenil como quien dice en tercera división ya estábamos repasando y ya desde cadete ya habíamos visto que había defendido la elástica del séneca que es una gran cantera a nivel de andalucía del real jaén y tu etapa en juvenil también pasaste por la cantera del linares no debutando en el senior b si si no me confundo y ya de ahí pues como tú dices el salto al por cuna en tercera división atlético es peleño estábamos bueno un poco informándonos aquí sobre sobre ti también fichaste por por el filial del ceuta no si no tengo mal entendido por ahí no llegaste a debutar no no llegué a debutar porque al final las circunstancias pues no me sentía no me sentía a gusto no me sentía cómodo allí es verdad que el club bastante bien pero por problemas también personales pues me tiré allí haciendo toda la pretemporada y también es verdad que me lesioné en el partido de liga me lesioné y pues al final me vine me vine de vuelta de ceuta y de ahí acabaste recalando en las filas de lilliturgi si no tengo ya bueno creo que no estoy confundido ya estaba ahí tu hermano darío no en el liturgi si ya firmó vamos firmó antes que yo y después pues es verdad que mi hermano me dijo que que fuese a defender aquellos colores que lo trataban bastante bien que se iba a estar bastante a gusto y pues bueno me hice caso de mi hermano también del club y vamos yo bastante a gusto y con la afición bastante bastante bien la verdad que no está siendo una temporada fácil para el liturgi luchando por salir de los puestos de descenso por permanecer en división de honor tú llegas al club de anduja lilliturgi de la misma vez casi que llega el nuevo mister que llegó roger no llegué a la semana pero llegamos a la misma para los dos y vamos a ver lo que te digo yo he estado el tiempo que está hoy y está bastante a gusto con el con el club con la directiva con los compañeros que al final me han tenido siempre lo más alto gallo y después pues con la afición como es la afición de de anduja que me ha tenido siempre para estar me ha tenido arriba me ha hecho vamos me ha hecho que me sienta futbolista sea verdad que por circunstancias pues decidió salir porque veo que es un salto para mí y allí a cárcel en diosesano y no sale no sale como yo esperaba al final el que sale perjudicado soy yo porque al final a día de hoy pues estoy parado estoy sin jugar pero bueno tampoco la vida del futbolista es así un día está arriba otro día está abajo pero tenés que saber mantenerte al margen Hablando un poco de lo que nos comentabas no puedes volver a jugar porque porque ya has tenido dos fichas este año o lo puedes explicar un poquillo para la gente que no desconoce un poco cómo va el tema de la legislación en la federación temas fichas el motivo por el que no puedes volver a tener un equipo de aquí a la temporada que viene cuál es claro es lo que te comento yo estuve en ceuta primero ya estaba de allí de alta en ceuta después firmó en anduja y después pues firmó en cárcel en diosesano al final son tres fichas que no puede un futbolista en el mismo año no puede jugar con más de tres de tres equipos mi representante y yo decidimos ir para allá con la mejor expectativa pues bueno no nos sale bien al final pues no pasa nada ahora me queda entrenar yo solo seguir preparándome ser fuerte de mente que es lo que lo que queda también con ayuda de mi familia de mis representantes que es la gente que tengo sin cercanas y ya el año que viene pues el año que viene pues yo dirá donde estaré hablando un poquito de de tu marcha de de liturgia justamente aquí en el programa una semana antes de que de que te fuera vino por aquí un directivo nos dijo que entre los planes del club no habría que no habría o sea no había ningún plan de que se marchara ningún jugador y a la semana saltó la noticia de que te ibas al diosesano supongo que que fue todo muy muy rápido o en qué momento lo movió toda gente en qué momento contacta el diosesano contigo si nos puede explicar un poquillo el club tampoco me ha creído vamos estoy hablando de delitud y tampoco me ha creído corta proyección que verdad que yo se lo agradezco a ellos que por dejarme salir fue mi representante el que que lo averiguó fue mi representante yo en esos temas no no sé nada mi representante dice esto lo otro y al final el que yo soy el que juego como quien dice para ver que el que maneja mi carrera y al fue al fue el que lo averiguó fuimos allí pero es lo que te he dicho no salió todo como esperábamos ya hemos tenido que volver era un salto en tu carrera volvía a tercera tercera ref a un equipo que se había reforzado que no estaba muy mal posicionado en la tabla bueno a priori era un paso adelante supongo que bueno eres un chaval joven tiene 19 años todos hemos tenido 19 años había tenido la experiencia de marcharte de casa al ceuta pero como tú dices regresas cuando llegas a cáceres te refiere a que no sale bien no estás a gusto allí en cáceres no es lo que te espera no es lo que te espera encontrar porque entiendo que decides tú regresarte no si no yo lo que pienso que bastante exigencia para llegar allí lo más pronto posible y después pues las condiciones por ejemplo de la casa de no son las adecuadas para tanta exigencia que me pidieron llegar allí pues fue lo que más me chocó al final tú tienes que estar a gusto donde vaya a vivir si vas a vivir en un piso pues está a gusto estar cómodo al final a mí no me ponen con imágenes se vería todo pero bueno es lo que digo ya está yo prefiero cortar el contrato con ellos y volverme y ya está bueno como tú dices va a ser una etapa larga y claro tienes que estar lo más justo posible no vas a estar mejor de casa en un sitio que no conoces a nadie con unas condiciones que no son las más adecuadas para ti que pues bueno este fútbol y al fin y al cabo uno tiene que hacer las cosas como quien dice en esta categoría no sé cómo sería ahí en tercera red pero tampoco uno puede vivir casi de esto tiene que compaginarlo con otras cosas y claro no va a estar en condiciones que no sean las adecuadas no va uno no va a pasarlo mal para pasarlo mal ya no ya viene las cosas más solas no lo más las malas noticias vienen solas no hay que buscarla y decide regresarte a córdoba qué tal cuando te marchas de la liturgia tú en algún momento vuelve a contactar con el liturgia para decirle que dejar el dios es sano ya sabes que tiene la puerta cerrada por el tema de la ficha y ni contacta con ellos no si yo he hablado con un comaregente de la directiva de allí yo la verdad que me fuera a volver a gustar lo digo poder volver a ayudar a ellos porque al final yo solo que de primera hora me abrieron las puertas me ayudaron lo que te he dicho me han tenido siempre arriba me he sentido con ellos futbolistas con la afición siempre me han tenido arriba y como decido romper el contrato allí en dios es sano me pongo en contacto con ellos a ver si hay alguna posibilidad de volver pero claro me comenta mi representante que que es imposible a la vez está en tres club es imposible poder volver a firmar con un cuarto ya tienes que esperar como comentábamos al principio del programa te tienes que esperar a septiembre ahora estás entrenado de por tu cuenta supongo que allí en córdoba no en tu ciudad natal y si no ahora mismo estoy estoy desconectado de estoy entrando yo solo en el gimnasio saliendo a correr pero es por mi cuenta es solo es personal y ahora mismo lo que quiero es desconectar y que llegue ya que llegue ya mayo junio julio que llegue la pretemporada y empezamos otra vez con el lío es lo que yo ahora mismo estoy pensando pero aquí para mí me están pensando en lo más bonito que es el final de la liga terminar es lo más alto pero las circunstancias mías y al final tengo que tengo que apechugar con lo que me toca bueno considera que ha podido ser un posible un posible error o bueno consideras que os saca lo positivo de esto al final no es error al final te sirve también para aprender de las cosas y de la vida de lo que tienes que hacer y de lo que no yo lo que hago no lo tomo como error lo tomo como aprendizaje como como que tengo que saber la persona ver lo que tengo que hacer y ya está pero no es la vida al final todos cometemos errores como te comentaba antes todos hemos tenido 19 años todos hemos hecho por así decirlo locuras esto no es ninguna locura es un club que te llama que está en tercera red una división superior que tiene muchas ganas de que llegues allí y bueno cuando llegas allí te encuentras según has contado te encuentras que no son tantas las ganas de que tienen que llegue que no son tanto tanto como habían apostado no parece y bueno decidí regresarte el año que viene volver a buscar equipo crees que este paro de jugar quedarte de esta último tramo de la liga sin jugar te puede perjudicar a la hora de buscar un equipo el año que viene bueno al final no es lo mismo no es lo mismo haber terminado la temporada con los más minutos posibles y habiendo terminado la liga que yo ahora que me tiro cuatro meses es parado pero bueno ya te digo no creo que me perjudique por el tema de físico porque sé que es un trabajo bien que me cuido que intento entrenar lo máximo posible que por el tema de físico no creo que tenga problemas sea verdad que por el tiempo de estar parado pues va a costar más el encontrar equipo pero bueno la gente que me conoce sabe cómo soy y al final pues pues eso y tus padres de tu madre tus hermanos bueno te creo que tienes también más familia como como tan apoyando apoyado supongo no desde el minuto uno no y no mis padres al final yo tengo 19 años al final ya saben lo que es lo que yo hago lo que dejo de hacer y bueno a ellos siempre hombre siempre me apoyen y sea para bien o para mal pues siempre me apoyan saber lo que lo que quiero y lo que no ellos saben que yo tomo esa decisión porque al final miro por mi futuro sé lo que quiero hacer que yo me quiero dedicar al mundo del fútbol y ellos saben que yo voy allí con toda la ilusión del mundo pero si al final las circunstancias que me ponen no son las adecuadas pues tampoco quiero un mal para su hijo ni por ejemplo mi hermano para su hermano hombre claro no no a ningún familiar le gusta ver a otro pasarlo mal bueno esperemos que se vaya mejorando la cosa de cara el año que viene si el liturgista abre las puertas te gustaría volver o ya descarta regresar por anduja y mira más a tercera red no no descarto no descarto ninguna opción al final todo aún más pronto a ellos todavía tienen que terminar la liga meses se mantienen o bajan y no no quiero ni descartar ni iniciar a mi parte ni nada al final es lo que te digo aún queda todavía mucha liga en muchos equipos y voy a esperar voy a esperar a ver a ver lo que pasa y a ver cómo transcurre el tiempo cuando te marcha de la liturgia y supongo que aparte de comunicarse una directiva se lo comunica también al cuerpo técnico a roger a tus compañeros de vestuario en todo momento te entienden o hay alguno que dice joder macho que estás siendo de los mejores no nos dejes tirados a ver al final el club es general dolido porque estaba siendo importante estaba contando con bastantes minutos el míste estaba contando conmigo los compañeros estaban siempre conmigo pero al final yo si me pongo la situación yo entendería al final lo que quiero es proyectar llegar lo más alto posible con el menos con los menos tiempo posible rápido y al final yo entendería también yo entendería la situación entendería pero los jugadores y cuerpo técnico también me imagino que ha afectado su supongo que perder a un jugador tan desequilibrante como eras tú cristian pues claro supongo que en esta dura lucha que están teniendo por permanecer habrá sido una baja importante no lo supongo que pues sí un poco a lo mejor no he conocido hablado con ninguno le preguntaré al míste en la previa está de esta semana supongo que alguno pues bueno bueno así al cabo el fútbol un equipo a un deporte de equipo un jugador puede ser más importante menos importante pero tampoco ha decidido una temporada pero pero bueno a la afición de anduja la verdad que tenía mucho cariño y nadie nadie se lo esperaba y luego cuando sacaste el comunicado de que no iba a volver a jugar todavía lo entendíamos mucho menos la gente así que te agradecemos que haya venido por aquí por con dos pelotas que lo haya explicado para que el aficionado anduja sepa lo que ha ocurrido y bueno como yo digo de broma no para irte de liturgia y tienes que dejar un hermano tú ha dejado a darío exactamente así así y bueno te veremos alguna tarde por aquí por anduja seguramente no viendo a jugar al equipo viendo apoyando a tu hermano y y ojalá que el club se mantenga división de honor ojalá que que tú te recauce reencauce tu carrera deportiva de la temporada que viene y bueno ojalá tenga siempre las puertas abiertas de anduja porque nos ha dado muchas tardes la alegría ha sido ha sido el fibro ha sido 10 10 partidos los que ha jugado con el liturgia y la verdad es que esos 10 partidos te has metido la afición de anduja en el bolsillo y te recordarán siempre igual que yo al final es con lo que me quedo me quedo con lo bonito que viví allí que al final allí se vive bastante el fútbol con cualquier jugador le gustaría jugar allí vivir el ambiente que se vive el estadio el césped al final todo que cae un plus más y yo siempre estaría agradecido de que me hayan abierto las puertas vamos eso y soy yo ahora mismo soy uno más de ello muchas gracias cristian y ya por último la última pregunta que te hago el liturgia era un club de cantera es un club que se refunde en 2016 que casi consiguió llegar dos veces a división de honor con jugadores con el núcleo de sus jugadores de andújar este año ha fichado jugadores de afuera entre ellos venías tú como llegar a un club así tan tan de la casa tú que has estado en diferentes clubes se nota que es un club así un poco más hermético o cuesta encuesta entrar en la rueda o es un club que te habla la puerta de desde el primer momento es lo que te digo a mí yo desde que llegué vamos yo creo que también en varios compañeros de córdoba han estado conmigo desde que llegamos no han abierto las puertas vamos como si estuviéramos nuestra casa bastante a gusto directiva afición compañeros al final es todo esto es todo que te suma que te sienta como en tu casa final no te quieres de ahí pero lo que te digo te sale algo que algo más de categoría más alta porque quieres porque al final si tienes en tu mente el llegar a ser futbolista tienes que salir porque al final no no se vive de lo a gusto me entiendes sí sí digo desde que yo llegué allí vamos me sentí como en mi casa y encantado vamos encantado con esa familia con ese club con todo como tú dices si uno quiere llegar a lo más alto tiene que tiene que arriesgar en el simplículo arriesgar algunas veces sale bien otras no sale también como si en este caso pero si uno se queda en lo cómodo no no es tan rápida la evolución hay que arriesgar siempre un poquito en la vida te agradecemos que haya venido por aquí cristian mucha suerte y esperamos verte alguna tarde por anduja y sobre todo esperamos verte celebrando junto a la gente de anduja la permanencia de la liturgia en división de honor allí junto con tu hermano y tu familia un abrazo muy no nadie que no duda que no duda que esté ahí celebrándolo vamos estoy seguro estoy convencido de que sí ojalá un abrazo muy fuerte si quieres mandar algún mensaje para cerrar la entrevista a la afición cuerpo técnico compañero de vestuario a quien quiera el poco técnico y a mis compañeros que muchísimas gracias hombre por por todo lo que me habéis dado por al final por sentirme como te he dicho en casa en sentirme en lo más alto sentirme futbolista a la afición al final gracias a ellos qué tal se sentirse así y nada que espero que logre la permanencia que vamos que estoy seguro de los compañeros del cuerpo técnico y de la afición que lo van a sacar sobradamente y que sigan trabajando y al final ya si trabaja va a dar los frutos y así que nada estoy súper convencido de que sí y nos paremos por allí por anduja seguro están a un punto del objetivo y se va a sufrir porque se va a sufrir pero se va a conseguir que desde aquí de con dos pelotas estamos porque se va se va a conseguir pues nada que muchas gracias cristian y mucha suerte en tu carrera futbolística sí